Ven, dame de tu amor, quiero tu calor, aburrújate a mi lado Ven, quiero acariciar, tus labios besar, llevarte a la luna llena y ahí vivir Desde el Cerro de Federico Esa es una canción señores, original del grupo El Túnel Se llama y se titula, dame de tu amor, mi amor En colaboración con quien ingeniero Nacho Ven, dame de tu amor, quiero tu calor, aburrújate a mi lado Ven, quiero acariciar, tus labios besar, llevarte a la luna llena Cosmos de pasión, tu nubes de paz, abrazarte eternamente Ven, 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 dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor Ven, 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 te doy mi corazón Ven, 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 dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor Ven, 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 te doy mi corazón Por primera vez señores, presentando este tema original Aquí calculando ante las jalas, en vivo y a todo color Con grupo El Túnel, sí señor Vuelve, si señor Ven, dame de tu amor, quiero tu calor, agurrucate a mi lado Ven, quiero acariciar, tus labios besar, llevarte a la luna llena De cosmos, de pasión, o nubes de paz, abrazarte eternamente, ahí vivir Ven, ven, dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor, ven, 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 te doy mi corazón Ven, ven, dame de tu amor, ven, 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 quiero tu calor, ven, 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 te doy mi corazón Dedicado especialmente señores, para todas las personas enamoradas Hoy aquí presente, el tema de, dame de tu amor, mi amor ¿Con quién ingeniero Nacho? ¡Qué bonito señores!